Bienvenidos una vez más a mi canal y hoy vamos a salir de viaje, vamos a hacer un lindo viaje con las niñas Así que acompáñenos Miren qué bonita luna nos tocó, ay no se aprecia igual aquí en el video, qué bonito se ve el lupo Y por fin vamos llegando al lindo pueblito de Padoquírico Bienvenidos al estado de Tlaxcala Pues estamos aquí en Valkirico Es un lugar muy bonito, muy medieval, colonial, no sé cómo llamarlo, tiene como que de las dos ¿Saben qué pasa que me duele mucho la piel? Porque como traigo el retorno, el retorno que me hicieron de la rosa ayer con bebé, no aguanto el dolor, lo traigo así Aquí, aquí rápido, ahí está Con cuidado Yo creo que ni puse nada, creo que la puse así Ya, ya, ya Ya Mira dónde estamos, qué bonito Saluda a tu papá Enseña Mira qué bonito Mira cómo la meta la conoce Quiero ver el juego Quiero ver el juego Miren la cena de Yeya se ve deliciosa, todavía no llega la mía Pedí lo mismo También lo que pidió Alex Miren qué rico Y aquí está la de Majo Baño María Para arriba Para abajo Para el centro Y para adentro Y aquí la susodicha Tiró sus mordederas Ay, muchas gracias Gracias Ahorita sale su chilton, mi señorita Ay, muchas gracias ¿Qué estás comiendo, Rada? ¿Te gustó? Un vaso de leche Combínalo con la lechita Con licor Con licor Y ahí los enamorados Que no se pueden separar ¿Qué están tomando? ¿Y tú, Alex? Nada ¿Nada? Ni leche Ni nada Ah, bueno ¿Y aquí? Ay, precioso panda Y Majo que tiró las cosas Y miren Aquí están sus mordederas Bueno En realidad no son mordederas Este Lo agarró Mira, lo mojaste Y ya no suena, tonta Se ahogó Ya no suena Sonaba Ya no suena ¿Para qué lo metiste? No, se enfermó de la garganta Y este se lo dio Se enfermo de la garganta Su tío Ari Fue el padrino El tío Ari Oye Ya se está recuperando Se está recuperando Daré unos golpes en la espalda Para que se recuperen Ay, muchas gracias Ya acaba de llegar mi bebida Chin tonic Frutos rojos ¿A quién me recuerda? Ay ¿A quién me recuerda? Mi querido recuerda Ahógalo Ahógalo Que se muera Salud, mi amor Salud Chúpale Remójalo en el chin tonic Tu manota sucia Remójalo acá en el agua No, no tengo limpie Bota las manos con el agua A Majo le gusta mucho chupar esa Mira, dásela Hásela así volteada Ya Ay, la ama Agárrala pues Bájale el chalequito No puede ni Desabráchosela tantito Eso Bueno, pues seguimos aquí En Val Quirico Más Más Tienen cosas Quirico ¡Gracias!